Amigos, porque ustedes lo pidieron, vamos hacia la feria de Chapultepec Ya llegamos, ya estamos aquí adentro de la feria de Chapultepec Hoy está la invasión zombie y espero que rompamos el récord de reproducciones en este video El del año pasado tiene como 2500 reproducciones, algo así Y hoy tenemos que llegar arriba de eso Pues vamos a subirnos a los juegos, voy a tratar de grabar arriba de los juegos A ver si no se pierde la cámara, ya si no, ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. nos acabamos de subir al ratón ¿qué tal tu experiencia en el ratón? está listo y golpeada estamos hacia la montaña rusa vamos a morir vamos a morir ¿el avión de la bajada? apárate volvimos a subir porque el primer intento no estuvo fallido a ver hay que preparar la cara es que esto está más duro vamos a morir ¡ah lo chido! ¡Gracias! 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 Ya comimos Ahorita Vamos a ir a la Torre de la Pesca Me siento un poquito mal Como que Una montaña me mareé Tenía ganas de vomitar Y ahorita a las 2 de la tarde Salen los zombies Sale la invasión de zombies Sí, ahorita nos vamos a la Pesca A ver qué sale Amigos, ya entramos a la Casona de Terror Ahorita nos vamos a meter Allí a los tronquitos No sé si hubiera allí a los tronquitos Estamos en los tronquitos Ahí estamos ¡Vamos! No, 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 no Puesame esos tubos hasta que te agarres, ¿verdad? Sí ¡Vamos! 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 Son si, una bruja Ahorita al momento de que De bajar ahí en la bajada No vas a poder grabar porque está prohibido Aquí ya Ya subito Ahí esta la subida Ahí esta Ya voy a guardar la camara si no me van a regaña Amigos ya salimos Bueno creo que no mojé Tanto Un leve, un leve Mi mojé Amigos ya están bailando ahí los zombis Ahorita Les presento las tomas Música 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 Ellos quieren salir Música la parada de gilbert no hay payasos no hay payasos que lo suprano no se saca de cansa ap ap ¡Gracias! 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 Yo creo que sí te comen, de verdad ¿Ustedes están con la mano? ¿Eh? ¡Gracias! 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 ¿Es que ha sido una por producción? ¡Gracias! 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 bueno están maquilladas ahora es con máscara pero no más fíjate que no vengo payasme está hablando en casa difícil yo soy el señor que estaba al lado también y me dice vámonos ya salieron los zombis ya varios niños están llorando pero ahora tienen máscaras no fue como el año pasado que eran maquillajes no 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 vamos a dar un recorrido por la feria de chapitepec no 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 Vengan a la feria de Chopetepec, a la invasión zombie, ahorita hay 5 casas de espantos, como la casona. Ya entramos ahorita, una de ellas está chida, se llama la morgue. Vamos a entrar a la otra casa de terror, a ver. Sí, está chido, sí, este sustito. Amigos, ya entramos a las, bueno, 4 casas de terror, faltó una pero todavía no, estaba terminada. Ahorita nos vamos a volver a subir a la cascabel, ya después de tanto susto. Y se las recomiendo, está chula la feria. ¿Hasta qué fechas iban a estar? ¿No te acuerdas? Pues todos vengan. De todos modos vengan. Suscríbanse a mis redes sociales, ahí a mi página de Facebook. Ahí en la página de Facebook está la información de la feria de Chopetepec. Para que la vean. Va a ser una temporada este mes y en noviembre va a ser la segunda temporada. Igual de los zombies. Ahorita nos vamos a subir ahí. Amigos, acabamos de bajar del juego de, con los lentes de realidad virtual. Este, ahorita ya vamos a subirnos otra vez a la cascabel. A la torre de la Pepsi pues no nos subimos porque pues nunca la abrieron. Creo que está descompuesta. Pues vamos a darle. Amigos, ya terminamos, ya pasamos a las 5 casas de terror. Ahora si ya nos vamos, ya estoy, cansado. Pues ya, compañeros, amigos. Pues ahí están las fechas para que lo chequen. Y vengan a visitar la feria de Chopetepec. Amigos míos, los invito a que vengan a visitar la feria de Chopetepec. Está muy buena. Se la recomiendo. Este, pues nos vemos en otra aventura más. Espero que le den like, se suscriban a mi canal, compartan. Que nos vemos en otra aventura. ¡Hacen con los vídeos por la primera vez! ¡Hacen con los vídeos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.